Súbete el tren de la tarde Millonario ya eligió técnico es el argentino Ricardo Lunari que fue subcampeón con el equipo en 1996 Para saber la opinión de los jugadores azules hemos llamado a Fabián Vargas Fabián, ¿qué piensa de la llegada de Lunari? Hola Jota, cordial saludo para ti No, está bien Antemano decirle a Lunari Profe Lunari, mi sentido pésame Millonarios es la Venezuela del fútbol criollo Malgastan los recursos, hay un presidente que no sabe ni dónde queda la luz del baño en su oficina Y juegan, juegan con la historia de Mayer, con mi historia Pero Jota, yo soy capaz Soy capaz de aguantar hasta diciembre en Millos Que me pague la prima e irme a otro equipo en crisis para seguir sufriendo en el 2015 ¿Qué nos puede decir de la no contratación del chileno Sebastián Pinto? ¿Es verdad que no le pagaron la comida en el hotel y eso le molestó? Por lo menos a él le dieron comida Y a nosotros nos toca esperar que no vendan toda la lechona al gordo del campín para comernos eso en las concentraciones Jota El futuro de Millonarios está como el proceso de paz a veces lleno de dudas Ah mira, sueñas como volver a la selección y jugar un mundial Por supuesto Jota, creo que esta va a ser primicia para ustedes, mi sueño cada vez está más cerca Ya solo me falta el registro civil, el pago de la pila única y la fotocopia de la libreta militar Para ser nuevo jugador de Haití Vivir en Puerto Príncipe es más seguro que vivir en Bogotá Y en Haití por lo menos juego eliminatorias, amistosos y viatico Yo te aviso Jota cuando me ganaba la nacionalidad para que me inviten al programa Muchas gracias Hombre Y mi sentido pesa No, no, muchas gracias a ti Muchas gracias a Fabián por estar con nosotros en el Tren de la Tarde No, no, muchas gracias a ti